No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca Como una empatilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Como una empatilla en la discoteca Cielo 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 Ya no le voy al alcohol Brime la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Y síguelo Y síguelo Ya no le voy al alcohol Cuando va en papilla en la ricordera Y síguelo Cuando va en papilla en la ricordera Y síguelo Cuando va en papilla en la ricordera Deja, 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 deja Deja no le voy al alcohol Que hay agua pa' la ceca, todo el mundo es partida en la discoteca Que hay agua pa' la ceca, todo el mundo es partida en la discoteca Que hay agua pa' la ceca, todo el mundo es partida en la discoteca Que hay agua pa' la ceca, todo el mundo es partida en la discoteca